¿Qué tal familia? ¿Cómo andan? Nosotros aquí, felices y contentos ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, nosotros pues gracias a Dios Ya en chinga, ya en camino A la presentación de hoy, porque es presentación Hoy déjenme decir Hoy le abre un trío al chaval Pero de pata Así que ¿Qué puto? Ya le dije primero, no se grabó el tuyo Así que Pues nada familia Todas copas a este güey se le había dicho Ya le va uno de nuevo, mira ¿Vale? No, no pegó, no pegó a ti No pegó a ti ¿Está muerto? ¿Está muerto güey? Lo metí al freezer Así que pues nada, sabadito Gracias a la familia, gracias a Dios Hay trabajito Y nosotros pues ya vamos ya atendidos Atendidos ya para la tocada Ahí tenemos una quinceañera Vamos a tocar en un salón Nos mandó fotos No sé si es la mamá de la quinceañera o el papá Pero el chiste que nos mandaron fotos De donde iba a ser el evento Así que pues nada Nos dijeron que fuéramos a hacer Acomodar el audio De las doce Iba a estar libre el lugar Pero nosotros no quisimos ir Porque pues la neta no podemos dejar el audio ahí Así que pues por eso venimos con tiempo Para acomodar las cosas Creo que me dijeron que va a estar un trío Antes de nosotros Así que pues No, otro trío Pero va a estar otro trío Antes de nosotros Así que pues Pinta bien la cosa Esperemos que todo salga bien Y que hagamos un buen trabajo Porque es lo importante Así que pues nada Familia Ya hemos tendido nosotros para allá ¿Qué es? ¿Por qué te ríes? Nada, mi amor Y pues chava ya va bien pedo Como todos los vineses Saliendo llegó Saliendo llegó Ese es mía Venía en el cuello Y luego Esa me la copiaste Y era mía No, esta es tuya Tú eres mi toro Así que nada Familia Pues eres los monstruos Como siempre Ya lo escucharon Que eres un toro Pinche tráfico Ya ni el lunes Ni martes Hay tanto tráfico Como ahorita Tú a la gente Te vas para poner El sábado Halloween No, mañana Desde Bucelera Mi mamá Sí, mucha gente Se empieza Desde ayer Todo el fin de semana No El weekend Viernes, sábado Domingo ¿Tú qué vas a hacer mañana? Voy a ir a pedir Dulces Tricotrim Mira, entonces A quien se mochen En las casas Que agarramos Así que Nada, familia A menos tendido Creo que hay un accidente Ahí me está marcando El teléfono Y todo bien Y todo bien Y todo bien Y un choquecito Y todo bien Está parado Y eso Está sonado Un mal Un señor hablando Por teléfono Y todo bien Esos que me traen ganas De darme para abajo Mejor tú No, pues ya llegamos aquí A la A la A la A la party Ya llegamos al Megaport Nomás que estamos esperando A ver si eras Vamos a descargar Con la actitud Con la actitud No, veo A tu actitud Pues este Tiene algo prendido Estoy acostumbrado A los reflectores Esos que me traen ganas De dormir A mi papá Ok ¿Qué viejo? ¿Ya listo? Listo A ver cómo Cómo no va Más chido Se mira que va a estar chido Porque hay un salón ¿No? Sí Estamos en la parte de atrás Hace frío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí 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 La voy a poner Como la Estás de jefe Estás de jefe Arriba el escenario Ya terminó el mariachi Miren Ya se va Y estos andan Este Allá con sus guitarras Pues están Afinando Ahorita vienen Ahorita vienen Ahorita vienen Ahorita Changing Ahoritaiziert Moja Más chido Ahorita vienen Ahorita vienen Ahorita tidak Y el día eterno naciste, se rompió en nuestro poder Y el alma, el alma y el sol, mi voz se volvió santo Si se muera el corazón, me sale el amor, me arregla el sabor, me voy Porque soy como soy Sin razón me desprecian Porque vivo entre gente Que dices que no estoy tan dura Y no me dejes cantar Tu retraga como otros me encantan Y me dejes gritar que te quiero Con tanta ternura Se arrematando Pero no fue fácil, fue difícil Por todo lo que he pasado Nací en Los Ángeles, compadre mexicano Soy Pocho y en Culiacán me ve circulando Como no puedo ir a Los Ángeles Acá me ven charmeando Siempre he movido bien desmultiplicando Ya tengo tiempo, también te voy a marcar De morro por ala de Cholo Es como estar encerrado La vida resia me gustó de rechabalo Y aquí seguimos bien firmes Por los de arriba Estamos con el nariz Y aquí seguimos bien desmultiplicando 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 Se me hace que tu marido no te den cheque como yo Se me hace que sí que sí, se me hace que no hay calor Se me hace que tu marido no te den cheque como yo Échale, compa, Carlos Zapantele, viejo, Zapantele La señora Teresa, también, Zapantele, Macizo Míralo, 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 míralo Barrio de Zapantele, barrio de las cuatro al final Donde revuelvan la lava todita la natrina Barrio de Zapantele, barrio de las cuatro al final Donde revuelvan la lava todita la natrina Peliquín, Chateca, lo decía Si no fuera por la lava, aquí nos amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no hay calor Se me hace que tu marido no te den cheque como yo Se me hace que sí que sí, se me hace que no hay calor Se me hace que tu marido no te den cheque como yo Pero cuando vas a un amigo, siempre nos alegra Que me estás pidiendo chiquita, así que yo te importe mi vida Pero cuando vas a un chiquita, te daré la virtud Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que sí, que sí No la pincaré, no la pincaré ¡Suscríbete! 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 Míralo, mi fuerza. Míralo, míralo, como acá es. Para trabajar fuera, para el pecho. Míralo. A ver, Sostosa, la cegra de la pista. Y enséñenle que las mujeres van a dar. Mírala, mírala, mírala. Míralos. Míralos. Somos de aplauso, chicos. Los padrinos, al centro de la pista. Los padrinos, les saldrán desde la silla. Arte a los zapatos. A ver, si se hagan las lejeras de los padrinos. O Pantelma, si se hagan las lejeras de los padrinos. Por failing con pajaritos de los padrinos. Saben sentar el demón para las paredes. Vamos. Míralo. Míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo. A ver, vamos a comer a disco, míralo, míralo, míralo con más. ¡Uh! 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 ¿Quieren pasar por un tequila, por una cerveza? Pásenle, porque el bar se cierra. Miren, nos ahogaba el hambre y se bajaron aquí a la taquería. Van a cenar. ¡Uh! 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 Te ayudas el cantor, yo! ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago, güey? Sí, chaval, uno, pues. Un pastado, acá. Ajá, güey. ¿Y si le muere el pastado? De arroz y frijoles.